Hola yo soy Ubal Stencil de Francia, tengo 27 años. Pues aquí pinté, quisiera presentar con un Stencil a Francisco Goitia, que es un pintor Zacatecano. Él se involucraba mucho en la revolución, hasta fue pintor de Condilla y comparado con otros muralistas pues era digamos más involucrado directamente en esto. Pues con la familia muy bien, el señor fue muy abierto y pues me enseñó mucho del pintor y de otras cosas. Pintó conmigo casi toda la semana, su hija también, entonces fue muy bueno aquí con la música pintando con él y en general con Zacatecas también pues una ciudad hermosa y todo el mundo nos trató súper bien. Ciudad mural es compartir. ¡Gracias!